Buenas tardes amigos y amigas. En esta bonita tarde de final de invierno ya por aquí vamos a hacer un vídeo sobre la reproducción de la pitahaya. Fijaos estamos a 16 de febrero y ya tenemos 19 grados. Ya nos vamos a meter en 20 grados de máxima claro. Esta es la temperatura recomendable para reproducirla a partir de los 20 grados. Es la idónea vamos. Aquí tenemos nuestras pitallas un año justo después de haberla sembrado. Fijaos cómo ha crecido esta. Toda esa hoja es nueva. Aquí tenemos la otra. Han aguantado perfectamente este frío invierno y fijaos cómo salen los brotes. Aquí tenemos nueve hojitas. Temo que no han crecido demasiado debido a que tiene muchos cladodios, que son todas estas hojas. Así que voy a quitárselas para que tire hacia arriba sobre esta. Y esta igual. Voy a quitar esta para que tire esta. Aunque esta está un poco parada. Vamos a cortar todos estos. Los aprovecharemos para sacar nuevas plantas y los prepararemos para esqueje. Bueno, vamos a coger los guantes, puesto que esto pincha, y vamos a hacerlo. Deciros que la reproducción de la pitahaya se puede hacer por cladodios enteros, pues es muy grande por trozos. Se ha demostrado que los esquejes tomados de la zona baja de la planta, que tengan año y medio, enraizan con mayor facilidad que los tomados de zonas altas. Bueno, en este caso, no preocupa mucho porque la planta no es muy grande. No es bueno tomar esqueje con menos de un año, puesto que van a enraizar con dificultad. La planta madre debe estar sana, sin plagas ni enfermedades. Que esté vigorosa. Y antes de cortar, desinfectemos nuestras herramientas. Los esquejes deben medir unos 20-25 centímetros para enterrar 5-10 centímetros. En este caso voy a quitar hojas enteras, pero si no se pueden cortar. Ahora vamos a cortar todos estos. Bien. Y ahora cortaremos los de abajo. Fijaos como no ha quedado la planta entera. Y seguirá aquí. Esto tomará mucha más fuerza ahora y correrá más. Ya lo veréis. Pues listo. Ahí tenemos los cladoyos que hemos quitado. Ahora hay que prepararlo para esquejes. Ahora vamos a preparar nuestros cladoyos. Este mide algo más de 20 centímetros. Lo primero, antes que nada, fijaros. Lo veis aquí. Las puñitas tienen que ir hacia arriba, ¿eh? Por lo que cortaremos por aquí abajo. Quitan todo el tejido vegetal de la zona. Se deja el haz vascular que está aquí dentro. Que lo veremos ahora. ¿Qué es esto? Hay que enterrar de 5 a 10, dependiendo, claro, del largo de la hoja. En este caso, vamos a cogerlo. Dejaremos el haz vascular. Dejaremos el haz vascular. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Lo más limpio posible, claro. Bueno. Aquí ya lo hemos conseguido. Todo esto. Todo esto es el haz vascular. Bueno. Pues esto, que coge ahora, se deja al aire libre durante una semana, para que seque y cure, antes de meterlos en sustrato. Bueno amigos, dejadme un ratito, que voy a limpiar todo esto. Bueno. Ya hemos terminado. Aquí veis. Esta es la forma que he hecho en unos. Lo veis. Y esta es la forma que he hecho en otros. Bueno, estos esquejes los pondremos ahora a la sombra, en un lugar aireado. Donde van a curar por un periodo de cuatro a siete días. Así la zona de corte estará seca y no entrarán en contacto con el sustrato. Así no cogerá hongos. Pues nada. Aquí los voy a poner, con cuidado de no pincharme, y los voy a tener aquí una semana. Aquí los voy a tener al aire. Así que dentro de unas semanas, nos vemos para ponerlos en tierra. Bueno amigos, han pasado cinco días desde que cortamos los esquejes de pitahaya. Aquí están. Fijaos. Están totalmente secos. Pues estos han hecho unos días de fuerte viento. Levantes secos. Y no he tenido que esperar los siete días. Pero vamos, entre cuatro y siete, para que sequen bien. Pues nada. Vamos a ponerlos en tierra. Cogemos sustrato. Normal y corriente. Y lo vamos a introducir. Vamos a apretar para que quede objeto. Así la tierra se pone en contacto con el nervio. Vamos a hacer un poquito más. Y listo. Ya tenemos nuestra primera pitahaya plantada. Y lo mismo haremos con todas. Y apretamos. Listo. Ahora sentará, cuando la reguemos, un poquito más. Bueno, pues dejadme que voy a terminar todas. Bueno, una vez que tenemos todas plantadas, vamos a regarlas. Y las mantendremos con humedad. Sin exagerar. Recordad que esto es un cactus. De selva. Pero es un cactus que aguanta bastante la humedad dentro. Seguro. Y deciros. Que dependiendo de la época en la que reproduzcamos la pitahaya. Tardarán entre ocho y dieciséis semanas. En tener buenas raíces. Y comenzar a emitir nuevos brotes. Nuestras esquejes de pitahaya. Yo las dejaré aquí. Al exterior. Espero que no hajen mucho estos días de temperatura. Puesto que fijaos. Estamos casi a veinte grados ahora. Pero se acercan unos días más frescos. Y aquí mucho frío no va a hacer. Y bueno. Aquí lo vamos a dejar de momento. Esperaremos esas ocho y dieciséis semanas. A ver cuánto tardan. En echar nuevos brotes. Nuestras esquejes de pitahaya. Así que nos vemos. En un par de meses. Bien amigos. Han pasado. Unas doce semanas. Más o menos. Desde que empezamos a reproducir. La pitahaya. Y fijaos. Como esta. Fijaos esta. Todo esto es nuevo. Esta lo he hecho aquí. Esta. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Esta no. Pacheado nada. Fijaos que son más grandes. Y esta tampoco. Esta si ha empezado a echar aquí. Lo veis. Aquí lo tenéis. Ahí. Más grande. Tarda más. Y como veis. Todas. Todas han cogido. Excepto esta. Que se me ha puesto mala. Lo veis. Y la he apartado ya. No vayan. No vayan a coger enfermedad. Las demás. Pero como veis. Que cosa más maravillosa. Más bonita. Como crees de la pitahaya. Han estado aquí. Al aire libre. No han estado reservadas. Prácticamente. Nada más que al principio. Porque hacía un poco de frío. Allá por febrero. Y principio de marzo. Aquí la pitahaya. Se está adaptando. Muy bien. Al clima del sur de España. Como veis. Es súper. Súper fácil. La reproducción de la pitahaya. Dejaré aquí. Todo el tiempo posible. Y cuando ya empiecen a salir. Las raíces por ahí. Las pondré. Las pondré. En el suelo. O en otra maceta más grande. Para que vayan creciendo. Y bueno amigos. Nada más. Aquí lo vamos a ver. Os deseo. Que seáis felices. Que lo paséis bien. Que disfrutéis en los huertos. Os mando. Un gran abrazo a todos y todas. Hasta siempre.